Paz y bien queridos hermanos y hermanas, hoy iniciamos un nuevo día que el Señor regala ese día miércoles 2 de junio. Y así, confiando siempre en su palabra y sobre todo en la persona misma de Jesucristo, el Señor, que es nuestro Mesías y Redentor, y hoy iniciamos pues meditando las palabras del salmista, que nos dice casualmente hoy, Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Queridos hermanos, realmente qué bonito es darle gracias al Señor y reconocer su grandeza, y que en este mundo no nos desliguemos de Él, no es que nosotros en la vida social no somos cristianos, somos cristianos en la iglesia y fuera de ella, en el mundo donde estamos. Por eso el Señor cuando hace su oración sacerdotal dice, no te ruego por ellos para que los saques del mundo, están en el mundo, consérvalos más bien en la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día, por eso pedimos en esta mañana también que el Señor nos ayude a caminar con lealtad, con firmeza en la fe, que siempre estemos escogiendo lo bueno, lo que no amenaza a la dignidad y honra de la iglesia, del ser humano, y sobre todo a poder actuar y honrarle libremente a Dios nuestro Señor. Que todo lo que amenaza nuestra vida y nuestra dignidad, siempre hay que rechazarlo, para que así, aun incluso de repente, si nosotros hacemos las cosas mal, o andemos por sendas oscuras, no perdamos la lealtad del Señor. En todo momento pensemos en Él y volvamos con corazón bien dispuestos para amar y servirlo. Por eso en este día es bueno dar gracias al Señor por todo el bien que nos hace. Oh Dios, gracias te damos por un soplo más de vida que nos has dado. Gloria y honra damos a Ti en este precioso día. Bendice la vida de nuestra familia y de nuestros amigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen día a todos. Amén. ¡Gracias!